Bueno, Karen hace menos de 24 horas que se hizo la lipo con Patranfe y yo la vi que estaba tan feliz, que estaba tan contenta, que se sentía tan bien que le pedí que nos diera su testimonio y quiero preguntarle, Karen, cuéntame cómo te sientes, cómo te sentiste ayer, si estabas segura cuando entraste a la clínica cómo te ves, si superó tus expectativas, la operación Oh sí, todo lo más bien, me sentí muy segura con el Dr. Jeffrey y nada, todo normal, como que si nada, un poquito de dolor como todo, pero todo bien Más que dolor, yo creo que es molestia, ¿verdad, Karen? Era como la molestia porque yo no estaba acostumbrada a mi boca abajo y como fue un fat transfer, entonces tengo que dormir en esa posición pero de ahí de lo demás, nada, tú me dices todo un medicamento para el dolor y ya No hay medicamentos también, son antibióticos para evitar cualquier infección Pero Karen, antes de entrar al salón, a ti te hicieron análisis, te hicieron electrocardiogramas Te hicieron todas las pruebas para saber que estabas en perfectas condiciones para entrar al salón Todo, 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 y como yo padezco presión alta, el doctor también me mandó a hacer un clear para estar seguro de que todo estaba bien con mi presión y todo, todo lo más bien Él analizó todo antes de que yo entrara a la cirugía O sea, un clearance es la autorización de su médico de cabecera En el caso que no haya médico de cabecera, pues aquí nosotros tenemos un doctor de medicina general Un clínico que es el que te analiza tus laboratorios, te toma la presión Te pregunta cuáles son los medicamentos que tú tomas y te pone un plan en el caso de que no tengas ningún plan para que tú te puedas operar O sea, que segura, no puedes estar más segura que aquí en My Cosmetic Surgeon Así que, mira Karen, menos de 24 horas liposucción y fat tramper Perfecta, lo único que ella no puede dormir boca abajo Pero va a tener que dormir boca abajo durante unos días Así que, marca el número 305-264-9636 Y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 My Cosmetic Surgeon Y gracias Karen Hasta luego, por nada 305-264-9636 ¡Gracias!